Hola a todos, ¿cómo estáis? Una semana más, aquí estamos con la dosis de Poesicilina. Esta vez vamos a recurrir, permítaseme decir así, a un viejo amigo. Digo esto porque ya hemos recitado bastantes veces cosas de él, pero siempre apetece volver a Mario Benedetti. Además, esta vez voy a recitar un poema que se titula La gente que me gusta y estoy totalmente de acuerdo con lo que en él se dice. Espero que os guste. Dice así. Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace en menos tiempo de lo esperado. Me gusta la gente con capacidad para medir las consecuencias de sus acciones, la gente que no deja las soluciones al azar, me gusta la gente estricta con su gente y consigo misma, pero que no pierda de vista que somos humanos y nos podemos equivocar. Me gusta la gente que piensa que el trabajo en equipo, entre amigos, produce más que los caóticos esfuerzos individuales. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos serenos y razonables. Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza de reconocer que no sabe algo o que se equivocó. Me gusta la gente que al aceptar sus errores se esfuerza genuinamente para no volver a cometerlos. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente a estos, los llamo mis amigos. Me gusta la gente fiel y persistente, que no fallece cuando se trata de alcanzar objetivos e ideas. Me gusta la gente que trabaja por resultados. Con gente como esa me comprometo a lo que sea, ya que con haber tenido esa gente a mi lado me doy por bien retribuido. Mario Benedetti, la gente que me gusta. Espero que a vosotros os guste este tipo de gente y os haya gustado este poema. Y como siempre digo, ya sabéis, hay poesía para todo y para todos. Y yo os espero en la próxima dosis. ¡Hasta entonces!